Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Los sábados estamos leyendo este libro, Los cuentos auténticos de los hermanos Grimm. Y hoy vamos a leer el cuento de la bella durmiente. Espero que les guste. El reino de la bella durmiente El deseo llegará a cumplirse antes de que termine el año. Traerás al mundo una hija. Lo que la rana había dicho se cumplió y la reina logró criar a una hija que cuando llegó a tener 13 años se puso tan hermosa que el rey lleno de alegría quiso ofrecerle una gran fiesta. Invitó no solo a sus parientes, amigos y conocidos, sino que también a las mujeres sabias o hadas para que protegieran a su hija. Nada más había 12 platos de oro para que comiesen las hadas, pero estas eran 13, así que una de ellas no pudo ser invitada. La fiesta se efectuó con todo esplendor y cuando llegó al final las hadas entregaron sus regalos a la hija del rey. Una le dio la virtud, otra la belleza, otra la riqueza y así cada una fue dando todo cuanto se puede desear. Cuando la undécima hada terminaba de dar su obsequio irrumpió en el salón real el hada número 13, muy enojada porque no la invitaron a la fiesta y sin saludar a nadie ni detenerse gritó. Cuando la princesa cumpla 15 años se picará el dedo con la aguja de una rueca y caerá muerta. Y sin decir más se dio la vuelta y salió del salón, todos estaban asustados. Llegó entonces el momento de que el hada doceaba otorgase su regalo. No podía suprimir la maldición lanzada por la otra, pero al menos podía suavizarla, así que dijo cuál era su regalo. Ella no va a morir, sino sólo caerá en un profundo sueño que durará 100 años. El rey queriendo proteger del infortunio a su hija, dio la orden de quemar todas las ruecas del reino. Y los regalos otorgados por las hadas se hicieron realidad, pues la muchacha era hermosa, de buena conducta, amigable y comprensiva. Así que todos los que la veían quedaban encantados. Y sucedió que un día, ya teniendo la princesa 15 años, sus padres salieron del palacio, así que ella estaba sola. Vagó por todo el lugar y de pronto se encontró con una vieja torre. Una gran alfombra llevaba hacia una puerta pequeña. Había una llave común para todo el palacio, así que la princesa pudo abrir y adentro vio a una anciana hilando en una rueca. Buenos días, madrecita, dijo la princesa. ¿Qué haces? Estoy hilando, respondió la viejecita. Y le indicó que se acercara. Así lo hizo la joven. ¿Para qué es esta cosa? Preguntó. Tomó la aguja de la rueca y quiso hilar, pero al hacerlo se picó el dedo y el encantamiento se cumplió. Cayó sobre una cama que estaba ahí y se quedó profundamente dormida. Y lo mismo pasó con todos los que habitaban en el palacio. El rey y la reina, cuando regresaron, se durmieron en el salón y toda la corte junto con ellos. También los caballos en el establo, los perros en el patio, las palomas en el techo y las moscas en la pared. Incluso el fuego que ardía en la chimenea se durmió. Y el viento se detuvo y los árboles dejaron de dar hojas. Alrededor del palacio fue creciendo una muralla de espinas que cada año se fue haciendo más alta. De tal manera que el sitio quedó cercado por completo. Y desde afuera ya no se veía nada de lo de adentro, ni siquiera las banderas de las torres. En todo el país se dio a conocer la leyenda de la bella durmiente. Cómo se le llamó a la princesa y de repente llegaban príncipes que intentaban meterse al palacio, pero no les fue posible. Pues las espinas se les clavaban con fuerza en las manos y nadie podía zafarse de ellas. Los que se atrevían a subir por la muralla quedaban colgados de las espinas y ahí mismo morían. Luego de muchísimos años un príncipe escuchó de su abuelo que detrás de la muralla vivía una hermosísima princesa. La bella durmiente, dormida desde hace 100 años atrás y que con ella dormían también el rey y la reina y la corte entera. Se enteró también de que ya muchos príncipes habían intentado pasar la muralla de espinas, pero fracasaron y sufrieron una triste muerte. El joven dijo, no tengo miedo, quiero ver a esa hermosa bella durmiente. El buen viejo quiso disuadirlo, pero sus palabras no fueron escuchadas. Ya habían transcurrido 100 años y era el día en que la bella durmiente tenía que despertar. Cuando el príncipe se acercó a la muralla de espinas, estas se convirtieron en grandes y hermosas flores que le abrieron paso y luego se cerraron de nuevo a sus espaldas. Cruzó el patio del palacio y vio a los caballos y a los perros tirados en el suelo, dormidos y a las palomas en el techo con la cabeza bajo las alas, también dormidas. Al entrar al palacio las moscas dormían en la pared, el cocinero en la cocina levantaba la mano como si quisiera pegarle al cocinero joven. Y la criada estaba sentada junto a la gallina negra que tenía que desplumar. El príncipe llegó al salón donde vio dormida la corte entera y en el trono al rey y a la reina. Avanzó más, todo estaba tan silencioso que sólo su respiración podía oírse y al fin llegó a la vieja torre. Abrió la puerta y vio dormida a la bella durmiente. Era tan hermosa que el príncipe no podía creer lo que sus ojos veían y no resistió la tentación de darle un beso. Apenas lo hizo, ella despertó y lo miró con alegría. Juntos salieron de ahí y el rey y la reina despertaron y toda la corte y se veían unos a otros con sorpresa. Los caballos en el patio se levantaron y se sacudieron. Las palomas sacaron la cabeza debajo las alas. Vieron alrededor y volaron hacia el campo. Las moscas se desprendieron de las paredes. El fuego en la cocina siguió cociendo la comida. El asado continuó calentándose y el cocinero le dio al cocinero joven un fuerte jalón de orejas que lo hizo gritar. La criada desplumó a la gallina con fuerza y se efectuó con toda pompa la boda del príncipe con la princesa, quienes vivieron contentos hasta el final de sus días. Espero que les haya gustado este cuento auténtico de la bella durmiente que me hizo recordar que quizá la frase de No hay mal que dure 100 años está inspirada en este cuento, pero no lo sé. Si te gustó la lectura, dale like, compártela, déjame tus comentarios. Muchas gracias por escucharme y nos vemos el próximo sábado con otro cuento auténtico de los hermanos Grimm.